Desde muy lejos mis sueños de oro se han agitado dentro de mi alma por una imagen que yo percibo, por una imagen siempre adorada. En vano busco por todas partes aquella imagen siempre adorada, por fin la encuentro morena y pura, ¿cuál es la imagen que yo soñaba? ¿Por qué te esquivas de mis caricias? Tú eres la neta que yo buscaba. Seré tu esclavo si así lo quieres, serás tú sola dueña de mi alma, de mis cantares la preferida, de mis ensueños la idolatrada. Ven y te duermes sobre mi pecho, al son alegre de mi guitarra. Pero no vayas porque eres linda, a ser incrata mujer amada. Porque me hieres, porque me matas, no me abandones, no seas ingrata.